Bueno, la verdad, sinceramente le agradezco a mi compañero propio de la provincia de Buenos Aires que lo deje tocar acá en la provincia Un aplauso, un aplauso Bueno, vamos a seguir acá con dos bombos, tres con el mío ¿Qué? Saludos a la guarda que está aquí, ¿eh? Ustedes no saben que no son quien te lleve aquí, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Está bien? Bueno, ahora sí, para la mesa uno que es larga, me lo diría Vamos a dedicar a la mesa dos que también es larga, ¿eh? Es larga Para todos los chicos que están allá, montonados, tomando cerveza y vino Un saludo grande para ustedes y así nos despedimos con el amigo Carlito, ¿eh? Gracias, Carlos Gracias, Carlito Gracias, Carlito Gracias, Luis! Gracias, disculpa por Dios y así nos despedimos con el amigo Carlito, sí, nos despedimos con su invitación de un amigo Carlito, no sé quién te le he volto aquí, ¿eh? Gracias,rés, viola para él o no están? Gracias, dancers andando siempre con el amigo Carlito, sin nubezzo, ¡bienio para él bear $!! Vamos a los ayudaros, ¿eh? ¿eh? Que es la luna no se queda para él oz duro enJó? A mí la hermana esta noche, mientras hay la chacarera, mi vida en colección me diga que te da. Esta es todo pa' bailar, que casi te sacaré, con un poco de llenita baila la tierra. ¡Vamos por aquí en canciones! ¡Ahhh! Me faltan todos los juntos de contó, de gran amor, y cuando leciona le conozco a llorar. La canción de la guitarra, mirando a nuestra estrella, la combinación verte es toda la estrella. ¡Gracias! ¡Gracias!